Siguiente información, la rapidez de los motos asaltantes, vulgarmente conocido como motochorro, digo rapidez y también un poco de, ya he hecho, después hago a su ina, porque o asaltarico hay estación de servicio Mariscal López y Venezuela. Siguiente agua azul tenés que tener para ir a meterte ahí. Exactamente. O asaltarico hay estación de servicio entre dos. Llegaron a paredes, supuestamente en una motocicleta, uno de ellos se bajó con arma de fuego. Primero le redujo al playero. Sí. Entonces le redujo a ellos, llevo varios. Los servicentros. Alja es de unos 300.000 guaraníes ahí celular. Y a la cajera, también entregácasen, esa es la plata dedicada, peves. Llevé ser más de 5 millones de guaraníes de la caja. Casi 6 millones de guaraníes aparentemente se leanbaron entre dos en forma rápida. a Pecostado, Mañamí Pecostado izquierdo, Pepe Oñita y Televisor a gente, Pepe Oñita y Bebía no sé si alcohólica, gaseosa agua, llamarle X a uní personas, Pepe, Jajicuay no que se inoñando y lo hicimos a Abuela asaltos, ni se percataron que se realizó un asalto allí, pero en forma rápida y supuestamente estaban en una mototrail y rápidamente se desplazaron Jajicuay, porque después se dictó, lógicamente, la orden de captura contra esta motocicleta y aparentemente fueron hacia el Bajo, el famoso, hacia Santa Ana a Ocañizo y Cuerda, pero imágenes en circuito cerrado, Inva y TPB seguramente en el recurso de esta mañana se va a proporcionar a la policía porque anoche, esta madrugada por ahí la gerente también aviso lo que tiene que autorizar para que se pueda entregar imágenes en circuito cerrado sí, pero oye, asaltada Mariscal López, 5 millones, unos cuantos 5 a 6 millones calcula, vamos a escuchar al oficial de policía, Patricio Galeano por parte de dos sujetos a bordo de una motocicleta quien ha ingresado con supuestamente arma de fuego intimando al playero y a la cajera llevando aproximadamente una suma entre 5 a 6 millones de baníes que tenían en caja no, primeramente asaltaron al playero ¿cómo es el tema? no, el playero se encontraba enfrente del negocio y según manifestación del mismo dice que descendió de la moto el sujeto y ya prácticamente le pidió que ingrese o sea, le dijo que ingrese dentro del local y ahí ya posterior fue el choque ocurrió ¿no llegaron entonces con la intención de cargar combustible por ejemplo? no, no, directamente fue a perpetrar el hecho ¿entre dos estaban? entre dos uno fue el que descendió de la motocicleta arma de fuego en mano según manifestación del playero ¿le llegó a golpear a alguien alguna? no, no, no directamente intimaron con el arma y procedieron a llevar la plata de manera rápida ya que había gente en el local ingiriendo bebida y ellos no se percataron ¿si de algún costado? si, no se percataron el hecho no todo fue rápido entonces y así dice la cajera que fue muy rápido el actuar de los sujetos Oh loключito ¿sí? muchísimo no todo que ¿sí? que